Ay, güey, no mames, no sé por qué chingos me dio cruda, güey, pero... ¡Pah! Deberían de venir, güey. Vean esto, güey. No mames, deberían de venir, pendejo. Y vean esto. Pinche borracho, güey. Bueno, güey, estoy pesado de una vez, acá. Yo me levanté de un planito para empezar a chupar. No, mames. Y para chupar la vagina al rato. No, estás cabrón, güey, neta. No, mames. Primo, necesito tragar antes de empezar a chupar. Pero, por favor, vean esto, güey, neta, no mames. Quien pueda, debería de venir. Es chingido de pareja, ya nos cuchareamos, güey. Ya nos cuchareamos, ya nos dedeamos. Un ratito, nada más. Y luego, otros pendejos que venían con nosotros, ya, quién sabe. Se largaron, güey, no regresaron, güey. Pero estamos aquí de parejita, güey. Cuidado a las niñas de nueve años, seguro, güey. Véchan a la espalda, güey. Echaz las noches a los... ¡Ah! 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 ¡Qué chupo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, vente, vente, vente! Ya, ahora, brotame. Espérame, espérame, todavía no termino. Oh, brotame, 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 oh, sí, oh. Embárramelos, me encanta. ¡Ah! No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.